La licenciada Victoria Menteri Duarte, secretaria del Comité Ejecutivo Estatal de la Burocracia y secretaria de la Sección Mexical del Sindicato de Burocracia. Secretaria, sabemos que tiene por ahí muy buenas noticias para el gremio de la burocracia. Sí, precisamente el día de mañana tenemos junta directiva, hemos estado trabajando con las jubilaciones, vamos a poder lograr más de 500 jubilaciones este año, sí se cumple la meta, el propósito. Los compañeros de Tijuana estaban muy rezagados, logramos ahora sí revisar los expedientes, buscar la manera de cómo se pueda beneficiar la membresía de mis compañeros de Tijuana. Se logran 71 jubilaciones del Ayuntamiento de Tijuana y alrededor de 29 de CESPE y Gobierno del Estado. Vamos a poder decir que a partir del 1 de diciembre se logran liberar más de 100 compañeros del municipio de Tijuana y vamos a poder también avanzar con más de 20 jubilaciones y ahora sí pensiones por invalidez de gobierno del Estado. Tenemos 15 de CESPE, que ya están listos para subirse en la próxima junta directiva, 4 del INDE, del INDE Mexicali, también tenemos 7 del Poder Judicial que se suben. Estas jubilaciones se van a subir a partir de la próxima junta directiva extraordinaria, pero van a ser efectivas a partir del 1 de enero del 2016. Obvio que es un gran reto, tenemos un rezago de alrededor de mil jubilaciones y el lograr abatir 500 en un año quiere decir que el rezago lo podemos controlar y podemos seguir trabajando en él en los próximos, ahora sí que en los próximos años. ¿Ya tienen la gente a la que va destinada estos beneficios? Sí, claro, se han estado trabajando con propuestas. El alcalde de Tijuana desde hace, creo que alrededor del mes de julio, mandó una propuesta de las 71 personas que ya les corresponde la jubilación y esto quiere decir que el ayuntamiento de Tijuana, así como el de Mexicali y el ayuntamiento de Rosarito, han sido los ayuntamientos que más han cumplido con el pago puntual y esto da pauta a que los trabajadores no tengan un rezago y puedan ser subidos únicamente buscando el espacio para que Iztecali tenga la posibilidad de hacerle frente a todas estas 500 jubilaciones que hasta el mes de diciembre vamos a poder haber alcanzado en lo que es el 2015. Bien, licenciada, sobre el tema de Iztecali y los servicios, ¿de qué manera usted puede ver ahí cómo está el tema? Mira, hay una situación muy delicada de Iztecali que traemos un rezago de 1.900 millones de pesos de las paraestatales. Posiblemente mañana se suba un acuerdo a la Junta Directiva donde Césped Tijuana paga su rezago histórico de 90 millones de pesos. Esto es algo muy bueno porque se está oxigenando el instituto, va a haber oportunidad de tener ciertos préstamos que estaban detenidos, va a haber oportunidad de sacar más jubilados, va a haber oportunidad de poder adecuar el quirófano de Tecate. Necesitamos 5 millones para que el quirófano de Tecate ya esté funcionando y es un reclamo de nuestros compañeros ahora sí que del municipio de Tecate. Yo tengo que ver como líder estatal por todos, por todas las secciones, por todo el municipio, por todo el estado, pero en el tema de la salud no podemos escatimar en el recurso. Tenemos que buscar dónde, etiquetar el recurso que entre y el tema es el compromiso adecuar a condicionar el quirófano de Tecate y también dar una remodelación al quirófano de Ensenada. Son temas muy necesarios. Así como ahorita en Mexicali para finales del mes concluimos con la remodelación del área de urgencias del Hospital de Mexicali que esta remodelación pues costó más de 2, 3 millones de pesos pero sirve para, ahorita los usuarios pues sí están teniendo ciertas molestias porque tienen que ir a sus clínicas para que se les atienda, únicamente se atienden las urgencias graves están funcionando los quirófanos pero va a haber un lugar mucho más amplio para la espera de los compañeros que van a urgencias las áreas de urgencias van a tener un poco más de privacidad a los consultorios y se va a adecuar para que los compañeros no estén sentados en sillas ahí con el suero porque no haya camas. Entonces creo que vale la pena desde que inició la remodelación a partir del 1 de septiembre se ha estado apostando por mejorar el servicio por parte de Istecali y yo creo que es algo muy valioso que todos aquí lo vamos los más de 72 mil derechohabientes de Mexicali pues lo vamos a percibir en cuanto esto ya esté funcionando como debe ser. Y el otro tema, gravísimo Ensenada sigue sin pagar yo espero que la Secretaría de Planación y Finanzas haga su labor como debe ser y ellos logren llegar al convenio para que paguen casi 400 millones de pesos que deben porque esto ha causado la suspensión del servicio médico de una viuda el esposo fallece ella todavía no alcanza la pensión ni todos los servicios porque el ayuntamiento debe un millón y medio de este trabajador de este compañero que falleció este año Istecali le suspende el servicio médico porque todavía no ha podido tener la pensión falleció desde el año pasado el compañero logramos ahorita en una buena plática con armonía con buscar cómo no afectar la señora tiene cáncer es paciente oncológica es la señora de nombre Susana Ramos Barbosa se logró que se le dé la atención médica hasta el 31 de diciembre esto es con el ánimo de buscar el que no se afecte la salud de la señora que no es su culpa que el alcalde Hirata esté destinado a un doel recurso para otras cosas y no pague las cuotas de los trabajadores pero no podemos dejar de ser humanos y dejar de ver que la injusticia la está cometiendo el ayuntamiento de Ensenada no Istecali Istecali no tiene registradas ahora sí que debe este rezago el trabajador y obviamente Istecali tiene que aplicar la ley al año que muere un trabajador la viuda tiene un año para lograr la pensión o la jubilación este es un caso muy lamentable que ya haya transcurrido más de un año y no se le pueda dar la pensión o la jubilación a la que ella ya tenía derecho porque el patrón no pueda pagar un millón y medio y que esté en riesgo la salud de la persona que tiene ahorita cáncer y que requiere el servicio requiere la quimioterapia requiere el servicio médico y los medicamentos ahorita que lo platiqué con el doctor Mesa me dice créeme que Istecali busca cómo apoyarlos y vamos a hacer algo que no se debe de hacer de extender una prórroga y pues yo estoy contenta porque nos extendieron la prórroga hasta el 31 de diciembre yo espero que el alcalde Irata suma su responsabilidad porque él pidió el voto para ser alcalde y ser alcalde es una gran responsabilidad y la responsabilidad también es cumplir con sus trabajadores tiene trabajadores que tiene más de un año que no cotizan a Istecali y que eso va a repercutir en que no se puedan jubilar el próximo año entonces ahora sí que hay que asumir la responsabilidad y trabajar con legalidad no se puede estar quedando el alcalde de Tecate que es César Moreno y de Ensenada y Data no se pueden estar quedando con el recurso de los trabajadores es una obligación de ellos entregar el recurso directamente a Istecali y si no pues yo creo que a partir de enero ya se tomarán acciones de embargar como le dieron ya a facultades a Istecali para poder auditar las cajas recaudadoras nos vemos